nuestro último competidor el número 95 el radio McQueen perro hijo de p***o este c***o se ve re rico para hacer stream no? papi así es cuando las hembras me ven a mi ya están ahí m***a que yo ahí miren vean les voy a hacer un paneo este es el setup huevon desodorante la verdad lo tengo un poquito desarraylado porque pues yo no he tendido mi cama no la he tendido porque me levanté m***a y me tocó venir a esto esos son los cuadros que tengo allá esa es la primera camisa de street fighters ese huevon el evento de rubigol esa m***a fue una m***a que le puse esa es la camisa de españa esto huevon la camisa del preciado la camisa de un parce visto de turquía mil chanclas las alfombras que tengo que cortar el alfombras para que yo fuera de cincuenta m***a las repisas que tienen camisas que tienen cosas originales pero no se ven m***a porque ustedes no tienen ese ventilador que obviamente pues no puedo colocar el aire acondicionado acá las luces también el cuadro otra m***a y la pared pinta hay un espejo para perderme el pene yo cuando estoy aquí parece que me emberingo y llevo y pongo mi pene m***a me empiezo a saltar así eso una chimba haganlo ustedes yo sé por qué les digo m***a cuando ustedes hacen las cosas así eso lo que es que su pene se estire m***a ustedes tienen el pene pequeño como yo háganlo ahí me agresió el pene como de centímetros y ustedes la miran cuando lo hacen en brincando m***a son una delicia en esa cámara había tantas cabalgatas m***a pero tantas a la mujer le gustan las colores así aprendan una embajada m***a si ustedes le ponen color rosa va la cama la mujer va a sentir mucho más confianza con ustedes huevón ustedes pueden acarar el chimbo ver ahí relajado m***a y se van a hacer el eliento es que hacete el helicóptero no cuando pichaste al espejo m***a yo lo hice una vez no bro eso es una m***a yo parecía una lombriz m***a yo era así ala ala no es una re coj***a yo parecía mm el perro m***a como brasileño wow m***a yo dije no yo soy una r***a m***a para follar cuando fue la última vez que follaste la última vez que yo follé m***a va a ser como que casi un mes que p***a yo creo que a mí ya me veo culiar a mí ya me veo culiar en estos momentos m***a yo ya no sé ni grame la paja más asequible callate p***a llegó el caucano llegó el caucano me voy llegó con manche sí llegó con manche no mami saluda a la gente hola que más cómo están todo bien o no ahí te están viendo saludarlos si por eso que cómo están si no que no se pueden ver los comentarios ah ya ya se me dañó bueno mami mira con más hierba yo ya vengo mentira mentira mami jodiendo solamente voy a meter tú si yo vení regañarlo vení regañarlo vení regañarlo que querés hombre p***a bueno no me p***a lo que le quiero que le pasa ah viene cuando me da la bepa c***a ahora la bepa c***a ahora la bepa c***a ahora la bepa c***a ahora la bepa c***a porque es que mi hijo tiene que roja la bepa c***a para que acá recogelo que te asomé que te asomé que te asomé que p***a mi amor es que mi amor madre que es c***a de feo y marica parece una borrajada no mami para que no fue una borrajada no p***a de serio cae tienen que ir las velas de p***a ven a ver el cuerpo voy a ir ven a ver mi mierda ven a ver mi m***a para que le p***a d***a tienen que ir con vela de p***a c***o p***a que venga y recogelo que venga grosero respeto mi c***a que lo golpeo no es serio es que yo los amo me voy a poner de chichetada vea Marcos me voy a meter una granja donde usted pueda joder vea le pego una trampada eso mami vea 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 eso mami si ya su mujer lo encuentra así, diga por qué juego yo vea, me guarda comida, me da el favor yo ¿cuál comida? ¿usted me trae algo a mí? ¿usted me dice voy a llevarle a doña Marta que maneja también cuando va uno haya traerme unos pandeyucas? vea, no le de nada a bono ¿qué? ¿chán dice no? yo soy millonario, no necesito nada en mi casa pues millonario, no le de nada pues hicimos mis herrados eso no tiene nada que ver no hicimos mis herrados, no no pongo a hablar más de esa mujer que tiene culo de mal aliento, mami eso no tiene nada que ver de que mi hijo tenga plata o sea millonario, no señor uno puede llegar a la parte, llega con algo en la mano eso sí si mami, no lo pongo a hablar más que tiene culo de mal aliento, mami vea, hoy cargo, hoy cargo, hoy cargo un pan hoy le traigo un pan ve mejor de ese chao mami, te amo chao papi, me lo lleves bueno mamá, está viendo a menor, buscándose a tener más cucha así y a la niñue de puta hey, nipres, vamos a hablar, vamos a poner musiquita este tema está con los reas bueno ve, Comanche, saludada yo, Comanche, ¿cómo están pues? es que Comanche, y está con los reis igualito a Comanche, parce como llamas de string, dos peruanos en fuga vea, ese cuerpo es guapo el que tenía al lado, no, eso no es nada papi mostrame el cuerpo, pero bien, amor levantatela la camisa, por la duda la camisa, levantatela, levantatela levantatela, pues en otro modelo, acérale no, no, en esos días que me invitan a escena acérale, levantatela, levantatela, menor hace esta mierda de miseria, güeyón eso es que interese, mostramos, nos quitamos la camisa, si quieres ay, no, se me cae el culo de gay vea, cuánto me han donado pues para la gasolina, quedando pelado volvió a repetir, pero más suave 3, 14, 6, 80, 7, 4, 26 ahí está, dale, le hacía dos lucas con orrea si, a dos lucas vamos completando para el tanque me están llamando a chiviar ah, juega de puta contestamos, contestamos no, vamos contestamos, vamos contestarle a él que hubo? que hubo malparidote hola, me echas a ti no, pero primero queone, no, 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 queone, venga si, si, no, queone, queone, queone queone, contestamos y no, no queone, no, va, no, y el que siga llamando le filtramos el número también si, si, para que vienes marichar el que siga llamando le filtramos el número, dame ese número vea, sé que por uno 3, 13 no, no, marichas, filtramos el número, la cagamos todo el que siga llamando, marichas, ya saben 3, 3, 6, 7, 9, 9, 60 ya saben donen, donen que necesitamos pagar gasolina, hijo de puta no, marichas, muy duro, pero no es capaz de donar ni 500 pesos ay, ya, una don sin mil, vea mil 300, donaron? si ay, bien, pero a quien los donó, a quien los donó hey, la rebena para el que donó, perra, los quiero duro, que vende será más mandaron otros mil, vea otros mil, mil 200, otros mil, otros mil que bien, ahí están haciendo liga vamos a ver quien los mandó para salvarlo a ver, a ver, quien está con orrea, vamos a contestarle a uno ¿Quió, malparidote? usted como le llama, para ver si usted vuelque los donó y no colgarle con orrea no, no se te mande 300 pesos ¿a dónde? ¿cómo te llamas vos? Sebastián entonces sí lo mandó, yo creo que él lo mandó hey, tienes que escucharte a ese malparido yo le voy a ganar a esta perra, relájate a quien, a quien? a quien, a quien a los 150 yo le doy cuenta Emanuel, yo no sé qué Juan José Tabordo mandó mil sí, mandó mil, ah sí, Juan José Tabordo yo a Sebastián, eh, la rebena, perra oye, malparidote Juan Camilo Pérez Alejandro, yo no sé qué Alejandro, Alejandro, yo creo te mandaron 100 pesos más, vea esto está muy duro esta vez pero ya tiene 2000, menor, que no voy a decir nada no, que suba, vea más, 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 más mira a ver, creo que mandaron más, ¿no? ¿quién mandó? mira a ver, mira a ver ¿a mandado nada? sí, mandaron otros 100 pesos aló, 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 aló ¿todo bien o qué menor? no, primero si ya o no, hijo ve, 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 mano hablame yo mandé 20 pesos nooo pss, marica, ¿no eras donado un culo, perra? a ver, a ver, a ver ay, mandaron 5 lucas ay, mandaron 5 lucas ay, mandaron 5 lucas ay, mandaron 5 lucas ay, marqué, hay que saludarlos la buena, la buena salúdalo a todos salúdalo a todos la buena, drogues, ¿se bien? saludito a Rochi, a Lorego hey, Rochi Oreboni, huele la mismísima gran p*** la rebuena ay, la rebuena todos los videos mandaron a platicar de sus ojos se llama, déjale decir besos muchas gracias, los amos, homen sirio para tanquear oye, ocho lucas, aditas para esa nena menor qué malparidote p*** menor oye, no, qué basura ¿cuánto ganó primero que todo? mil, y cinco mil ay, yo salgo narraba un poco de plata oye, pa, estamos calentos eh, mandamos, mandamos el negocio lo amamos, lo amamos te echaste el mejor, marica no, la buena voz, manito que estés muy bien, perra ve, han mandado 28 mil ve, ay, se han mandado 28 lucas p***, p*** 28 pesos, ya sabes gracias a todos, pues perras sí, gracias muchachos los amamos en esos días los recojo no les voy a cobrar la carrera hemos llegado eh, gracias, la verdad gracias, gracias por dar la plata esa marica no, yo ahorita los pago yo lo juro que ahorita les pago el evento de muchachos aquí ustedes de verdad gracias pase porque están apoyando a uno de mis parceritos de los parceros, parceros, parceros y nada, con los rea que chima que la real se pongan las 10 con esas cositas p***, lo pone pelea de m*** p***, te saludemos aquí un man que mandó 8 mil Jefferson Escobar un saludo un saludo un saludo para Andrés Pineda para Jefferson Escobar para Luis Ruiz para José Sarta y para Óscar Morales que mandaron 92 pesos p***, 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 p*** voy a ver que me roban el éxito el día de hoy voy a entrar esta maleta no sabes pues nada, gente hola, una pregunta puedo entrar con esta maleta normal no pasa nada eso es un elemento de gimnasio no estoy a comprar algo igual cuando vayas rápido si, no me importa igual yo p***, ladrón no tengo o si chao, que estés bien eso que es? el peluche también el peluche chale, pues, sacátelo ¿a qué vas a hacer? una pregunta amigo me hago muy ladrón con esta maleta? no? me da remelo, no? me da remelo, no? para cuáles, para cuáles? no, mirad, estoy en un stream ay, estoy en un stream si, estoy en un stream, ajá y no que me decían que me estaba viendo muy ladrón pero no, esto lo trae para ver que me llevo el éxito ahorita mentira mentira, no si, obvio, voy a meter en una de esas la vena bueno, que era que meten esta maleta que me robo no sé qué hacer esa maleta grande era que me puedo robar unas plátanos o qué? no, era que unas zanahorias no sé soy muy, muy, muy amante del café, marito fíjense uff, este café es del huila, weón hola, ¿cómo estás? qué pena, esto es degustación o algo así? no, se vende café yo me equivoqué exacto ay, perdón ay, sin querer pero huele muy rico bueno, pero bueno ¿qué diferencia hay entre todos los cafés? pero bueno, discúlpame ahí por abrir eso no sabía, ¿viste? perdón chao, que estés bien el mundo cree que yo iba a robar con esta maleta lo que no saben es que es verdad hay tantas vacas que mueren para que no pueda comer pero bueno, esa es la idea de nosotros miren los corazones creo que hubo un tiempo donde decían que los corazones de gallina era mentira hola, ¿cómo estás? este café me tiene impresionado eso huele muy rico, weón huele muy rico hace tanta gente que me quiere insultar un día se me van a ver un tropeño hijo de puta vamos a moler este café ahí vamos a echarlo a ver qué tanto huele esto no, se me cayó mi café no salió el hijo de puta, weón no boté mi café ah, ya moló ya molió, velo, ve se moló el café, weón vale 114 mil uy, ya marica, está bonita esto es un plato, weón esto qué mierda es qué putas con esos platos, weón mira, eso no se puede tocar, oye mentira, mentira dejo diciendo vean, estos libros, marica, son muy buenos para que ustedes interactúen con su mente porque así ustedes van a tener imaginación de niño, weón con eso se hace por ver un puto arquitecto, weón vean, me han dicho hay harto el libro, lean ah, ya lo pensé, ya lo pensé vamos a asustarme eh, te voy a asustarme, no ya te está buscando asustarme también, mire yo me voy a meter en el estribo ahí en el estribo y me voy a asustar o van a revisar la maleta eh, ¿compraste algo? no, no compré nada oye, no nada, a ver, papi, hágale todo bien bueno, por lo menos por lo menos me dieron cara yo en esto no nos cuidaron, weón no, es que me pilló un guarda, weón ya que ha sacado una botella de aguardientes es que ahorita voy al Cali de la América, papi la guardaste en la maleta alguna vez? no, yo la guardé uy, si yo me iba a pagar tu beso tampoco yo menor, weón, llegó weón Polo Polo como verías, menor al lado, menor ahí vinieron weón Mod Training no, me traigo ¿y qué ha pasado con un codeno vino? no, sí va a que lo venga hay que ver un video pero vamos a hacer la real, vamos a entrar ustedes saben que ustedes tienen la camisa aquí marica, lo echan de por vía nunca, pero no entra ¿ya es una cosa? ahí se suena porque no sé te la preguntamos a ella vea, una cosa que llamamos? Helen Helen ¿por qué? vea, una preguntita ¿cierto es que si no hay que todas las camisas aquí lo echan? sí ¿se pillan? no, ¿por qué lo echan de por un día así? por exhibicionista por exhibicionista así es sacan por la bendita ¡Suscríbete al canal!